Desde hace varios meses, el puente peatonal del kilómetro 1 de la vía Quevedo se encuentra sin iluminación. Los vecinos del sitio reportan que delincuentes hurtaron estos bienes públicos y hasta la fecha no han sido repuestos. Pedimos que haya unas cámaras más sofisticadas para que podamos identificar a todos estos ladrones que nos hacen el mal para la ciudad. Es una avenida muy principal la Quevedo. Los cables de luz, cables de alarma, todos los locales, cualquier local, no hay preferencia, todos los cables aquí cuando amanecen ya se llevan. ¿Quién será que se llevan? A veces ya ni las cámaras no pueden grabar porque ya, se dedican ahorita a eso, no hay obstáculos. Por otro lado, uno de los semáforos de la intersección entre las avenidas Quevedo y Jacinto Cortés Haya se encuentra sin funcionar. Los conductores señalan que temen accidentarse por este problema. Los vecinos de la zona aclaran que este es uno de los nuevos dispositivos que colocó la empresa pública municipal de transporte. Tienen que arreglar todo eso porque los semáforos están malos, todo lo mismo está mal aquí, solo se llevan el dinero y no hacen nada. Que el semáforo no sirve y a veces los carros pueden tener algún problema de accidentes. Como obligación tienen que hacer un arreglo a los semáforos que no hacen de servir, entonces uno como persona corre peligro y esperemos que den cabida a esto. Quienes caminan por el sitio aclaran que la señalética del pase peatonal no es visible, por lo cual solicitan a la empresa de transporte de Santo Domingo pintar el mismo para transitar sin problemas. Se pide a las autoridades que arreglen los pasos peatonales porque la señalética no está bien. No se ven, la otra vez pintaron allá abajo pero con el polvo la tierra encima, cosa que pide un aguacero y se borró. Ahorita si es bueno que otra vez como estamos en verano que se vea bien la señalética. A pesar que existen dos cámaras de tránsito, no se ha reportado el inconveniente con el semáforo, agregaron los comerciantes de la zona. Ellos piden también que se controle el paso de motocicletas por las veredas, lo cual se ha convertido en algo constante.